¿Qué tal amigos? Soy Javier Mota y estamos en Portland en Oregon y hemos venido aquí a la presentación mundial de hecho de la nueva RX de Lexus esta SUV que está en su cuarta generación y que de hecho es el modelo más vendido de Lexus en todo el mundo tiene más de 2 millones de unidades vendidas aquí en Estados Unidos nada más venden 100.000 unidades año con año y esta cuarta generación es un cambio radical Lexus está incorporando estos detalles de diseño mucho más agresivos lo mismo la parte exterior comenzando por esta parrilla que es gigantesca y quizá para algunos pueda ser demasiado grande porque ocupa prácticamente todo el frente del auto de desde abajo hasta debajo en la defensa digamos lo más bajo que hay hasta la tapa del motor y se diferencia esta parrilla en las diferentes versiones que se ofrece para esta SUV está la RX 350 que es el modelo regular digamos que tiene el motor V6 de 3.5 litros con 295 caballos de fuerza que son 25 más que de la generación anterior y luego viene la RX 400 H el modelo híbrido y en este caso el modelo híbrido viene equipado con el paquete F Sport que si bien este paquete F Sport de Lexus hasta la generación anterior era simplemente cosmético un poco por ejemplo el cambio de parrilla espejos pintados color negro algunos detalles cosméticos nada más ahora no ahora cuando la cuando uno cambia el modo de manejo de eco que es el modelo el modo más eficiente de manejar al modelo Sport o el Sport Plus realmente se siente una diferencia no aumenta la potencia del motor que en el caso del modelo híbrido son 300 caballos de fuerza pero si se aumenta la respuesta del acelerador el manejo de la suspensión el cambio de velocidades en la transmisión que por cierto es una transmisión automática de 8 velocidades y se siente realmente el cambio por ejemplo ahí estábamos en el modo eco y cambiamos al Sport la aceleración es mucho más ágil es un modelo relativamente pesado pero el tren motor está muy bien diseñado para responder a cualquier tipo de camino aquí estamos en Portland en las afueras de Portland y nos han traído una ruta que es de pasando por el río y aquí tenemos esta pendiente con muchas curvas un lugar muy bueno para poder experimentar esta respuesta del motor que tiene la nueva Lexus RX 350 y después viene la híbrida y de la misma forma se puede equipar con el paquete export que en realidad este modelo híbrido y quizá algunos se sorprenderán es el que tiene mejor desempeño porque aunque es un poco más pesado obviamente por la carga de las baterías tiene una mejor respuesta sobre todo con este paquete export la aceleración es mucho mayor y no lo vamos a comparar con un vehículo de Fórmula 1 pero la Fórmula 1 está utilizando este tipo de tecnologías con ayudas híbridas en los motores para aumentar la potencia y sobre todo la eficiencia como todo vehículo Lexus tiene una gran comodidad gran lujo en el interior una cabina sumamente silenciosa estamos yendo aquí aproximadamente 50 millas por hora de velocidad prácticamente no se escucha ningún ruido exterior otro de los cambios radicales que ha introducido Lexus para esta nueva generación de la RX es el diseño interior la consola central totalmente plana digamos de un diseño plano no hay muchas curvas en cuanto a la ubicación de los instrumentos y tiene detalles en madera en aluminio este terminado en particular aquí en la consola central y en el panel de las puertas es diseñado por Yamaha el fabricante de instrumentos musicales de pianos de guitarras que de hecho ha estado colaborando con Lexus durante más de 25 años en la laminación de las maderas y ahora han incorporado estas inserciones de aluminio mediante un proceso en el cual el aluminio está dentro de la madera y después se va puliendo y salen estas líneas muy elegantes de aluminio dentro de la madera un detalle de fabricación realmente de mucha alta calidad también Lexus ha introducido esta nueva pantalla de 12 pulgadas super amplia es dividida puedes tener en la pantalla el mapa de un lado y del otro ya sea información sobre el consumo de la gasolina el sistema del teléfono bluetooth también el sistema de audio y algunas otras informaciones con una doble utilidad de esta pantalla gigante en este caso está viendo aquí a mi mano izquierda otra pantalla de GPS y esto es un accesorio extra que nos ha instalado aquí para esta prueba de manejo porque este ha sido un lanzamiento global para este modelo y entonces Lexus tiene estos sistemas de navegación auxiliares para colegas que quizá no están muy familiarizados con la ruta y requieren de este otro sistema para poder sobre todo regresar a la base de operaciones de Lexus aquí en Polk Lexus eligió muy bien la carretera en particular para esta prueba de manejo porque estamos aquí en una ruta montaña arriba con muchas curvas y la cual es perfecta para no solo probar la aceleración, la respuesta del motor sino también la dirección, la suspensión y todos los otros sistemas del vehículo es una SUV con capacidad para 5 personas sin embargo sobre todo el paquete F Sport le da una agilidad y potencia extra que no la convierte en una SUV deportiva digamos de las características de una Porsche Macan ni una de BMW una X5M ni nada por el estilo sin embargo se puede sentir un poco un cierto espíritu deportivo a la hora de manejar esta Lexus sobre todo con el paquete F Sport Lexus debutó originalmente en el mercado de Estados Unidos pero ahora es una marca global y este vehículo se venderá en prácticamente los principales mercados de todo el mundo incluyendo Europa, el Medio Oriente, Asia por ejemplo, Japón, China y de hecho aquí en este evento realizado en Portland que es el lanzamiento global de la cuarta generación de la RX teníamos un modelo con conducción del lado derecho para los mercados de Inglaterra, de Australia y todos los otros donde se maneja a la inversa de lo que lo hacemos aquí en Estados Unidos y también otros modelos especificados para el Medio Oriente con lo cual el sistema de navegación solo tenía coordenadas y algunas de las instrucciones venían en árabe así que curioso ver como la industria de los autos es realmente una industria global y hay productos específicos para cada mercado Lexus todavía no anuncia el precio de venta para esta nueva generación de la RX sin embargo estará alrededor de los 45 mil dólares para el modelo base así que si tomamos en cuenta una larga lista de opciones y paquetes de tecnología de lujo de terminados en madera, en aluminio, en los asientos de piel es posible que este modelo llegue a superar los 55 mil y casi se podría acercar a los 60 mil dólares que es más o menos el precio de cualquier vehículo de lujo en este momento en el mercado aquí en Estados Unidos bueno estamos llegando al final de la prueba de manejo en Portland, Oregon con la nueva Lexus RX 2016 realmente nos ha gustado mucho el diseño sobre todo en esta versión F Sport con esa parrilla gigantesca las ruedas de 20 pulgadas que son una opción, las regulares son de 18 pulgadas pero estos detalles le dan un look mucho más agresivo con lo cual Lexus espera ampliar su espectro de consumidores por lo general una SUV de este tipo no es que sea exclusiva para las mujeres sin embargo es un poco más común que los compradores sean del sexo femenino Lexus espera que con esta adición del modelo F Sport atraiga un poco más a consumidores masculinos así que estamos terminando llegando aquí a la base de operaciones de Lexus en Portland yo soy Javier Mota y los espero muy pronto aquí en Auto 060 ¡Suscríbete al canal!